Buenos días viajeros, estamos listos para afrontar nuestro sexto día y hoy como veréis llevamos gafas de sol, ha salido el sol aunque hace frío pero por lo menos tenemos un poco de sol y el ambiente está más alegre y vamos a recoger a Marta porque nos hemos tenido que separar que ya me enfadaba con el hotel pero bueno, no pasa nada, se ha pasado, ha pasado y vamos a recoger a Marta, al centro de Fritur y a recorrer un poquito la ciudad por nuestra cuenta también por la tarde. Esta es la parte de atrás de la Biblioteca Nacional que luego visitaremos por la parte de adelante y el Trabajo en Hong Kong. Estamos en la Escuela de Educación Española y aquí podéis ver este patio que acá abajo es digamos la cuadra donde están los caballos. Estamos en el Palacio Hofburg y enfrente tenemos la iglesia más antigua de Viena. Estamos frente al monumento de Mozart, Mozart a los 25 años ya estaba componiendo partituras y a los 6 años ya daba sus primeros conciertos, quizás era un erudito de la música. Ahora os vamos a enseñar la iglesia de los Capuchinos, que es donde están entradas los cuerpos de los Habsburgos. Ya hemos finalizado nuestro Fritur, una experiencia que os recomendamos y nos han explicado que en esta plaza, la noche de Nochevieja, que es la noche de San Silvestre, ¿no? Han dicho, aquí se llama el de Silvestre Night, se hace una concentración para bailar el vals aquí en la plaza, el vals vianés en la plaza. Alrededor de la catedral. Alrededor de la catedral. Esta fue la penúltima casa de Mozart, la última estaba un poco más alejada pero fue destruida, entonces por eso esta se conserva y es un museo. Pues ya hemos comido, hemos comido en el centro de Viena, en el Itali, nos ha costado la comida 50 euros, 3 personas, 3 pizzas y bebida y café, que no está mal para ser el centro de Viena. Esta es la calle que nos lleva desde la catedral hacia la ópera y es la calle de tiendas y la más cara de Viena. Estamos preparados en fotbo, llegamos a audioguía. Gracias. Bueno, ya hemos visto todas las vajillas y ahora vamos a ver las estancias del palacio. Chicos, acabamos de visitar el Hofburg. La entrada son 13,90€, incluye audio guía en español y nos ha costado aproximadamente dos horas, ¿no? Dos horas. Dos horas largas recorreros todo porque es muy grande. Pero no es que sea muy grande, si os fijáis, todo lo que tenemos aquí atrás, todo esto es el Hofburg. Y solo hemos visitado parte de una planta. Y aquí ya estamos viendo por lo menos cuatro o cinco plantas. Y eso ha costado dos horas. Imaginaros lo grande que es esto. Frente al Ayuntamiento de Viena tenemos el mercado navideño más antiguo y más grande. Vamos a verlo. Aquí estamos probando el treli de Viena. Y Marta... Marta se ha matado todos los guantes. Marta se ha apuntado todos los guantes en elще delemen pub. Ganamos en el Mercado Navideño del Ayuntamiento. Dos megajotos y un agua, 15 euros. Y nada, es caro. Y nada, es caro. Y nada, es caro.